Arriba Y un saludo a la gente de Cordillera Manos arriba, manos arriba Los picheros para vos Ja, 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 ja A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque he tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Mueva, mueva, mueva A la gente de Canindayú Arriba, arriba Ja, 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 ja Los picheros para vos Quiero besarte tu lindo pelo Quiero besarte tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo Pero malito tiene tus ojos Ven a mi brazo, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas Yo deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa Donde dichosa siempre la haré María, 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 María Elena María, María linda morena Mueva, 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 mueva Mueva, mueva, mueva Los picholos Salsajor Mueva, mueva Ja, ja, ja Hey, hey, hey Arriba, 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 vamos Hermana, que te mueva, que te mueva Para todo el Paraguay Arriba, arriba, arriba Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Fui contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Telecita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Fui contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Vente vamos a bailar Teresita Vente vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar A la gente de Cagazapa Misiones Presidente H Arriba, arriba Vamos a gozar Los picholos A la gente de Alto Paranas, arriba Y tapuda Bien arriba, bien arriba A la gente de Bosquerón Saludos a los Vamos a bailar Río y sabor De los picholos Tu corazón Has soportado mucho engaño Mucho engaño Y tú me dejas Yo quisiera Yo quisiera repararlo Tu corazón Ha recibido Muchas penas Muchas penas Muchas penas Yo lucharé Hasta lograr Que tú me quieras Tú me quieras En silencio Te amaré Te amaré Si tú lo quieres En silencio Te amaré Te amaré Si lo prefieres En silencio Te amaré Te amaré Si tú lo quieres En silencio En silencio En silencio Te amaré Te amaré No me lo entiendes Eso, eso, eso Sacúrate A la gente de Argentina También saludo Baile, baile Con los picholos Y así se baila Así, así Ándale, manitos Vamos a bailar Rimo Ah, ah, ah Huepa, huepa Los picholos para vos Y de arriba Que no me las paro Palma, 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 palma Sacúrate Hue, hue, hue Cantamos Ilusiones alcanzar Algunas estrellas Ilusiones pretendre Algunos posibles Ilusiones de cada mar De la arena sin pesar Por las luces venidos Todo oscurecer Ilusiones con nosotros En nuestro futuro Ilusiones que olvidar Nuestro pasado Ilusión que le robar De tu boca Decorar Aunque fuera solo un beso Nada más Cuando mires tus encantos La belleza de Belén Yo solito me lo digo Que no puede ser El secreto de amarte Así busca tu corazón Ya pensarte Ya cansarte Y me da ilusión Eso, eso, eso Ándale, decimos Vamos a bailar A todos los cachakeros Riva Los picholos para vos Vamos a un perro del Paraná Y en la riva Ey, ey Manos arriba Ja, ja, ja Eso, eso, eso Los picholos para vos Cuando me vaya a ver A mi morena Ya por la colonia De Cañaveral Mi sentadista Me estará esperando Y un kilo de besos Que le voy a dar Para que mire Cuando yo la quiero Una rosa blanca Le voy a cortar Para que sepa Que yo soy sincero Y que yo la quiero Le voy a cantar Esa canción Que ya le gusta tanto Y que le trae Recuerdos de Cañaveral Vamos a bailar Vamos a gozar Ese ritmo De los picholos Ey, ey, ey Cuando la mire Le diré que yo La quiero y que Me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella Me quiero casar Cuando la mire Le diré que yo La quiero y que Me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella Me quiero casar Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Arriba, arriba, arriba Cuando la mire Le diré que yo La quiero y que Me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella Me quiero casar Cuando la mire Le diré que yo La quiero y que Me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella Me quiero casar Me la voy a llevar Gracias.